Ha salido la carta con más hype de momento Quitando el Ronaldo One to Watch Esta posiblemente sea la carta con más hype por las nubes Sin contar, obviamente, algunos íconos Porque a muchos les pasa el trapo con diferencia 97 de ritmo y unos valores que te va a viajar Y el lindo el sobre, ¿no? Sí, sí, pero bajen esos pirulos Bajen esa ansiedad Bajen la nutria porque lo voy a buscar en FUTRAP El objetivo va a ser encontrar a Mbappé en trapo Convertir goles y obviamente ganar Amigos, recuerden que en la descripción tienen un sorteo de FIFA 19 Que lo voy a estar sorteando este fin de semana, sí o sí Para que otra persona pueda tener un código No, 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 no es un código Es un juego que en realidad me regaló ESPORT Pero como dije en Twitch y como vivo diciendo Lo voy a regalar en forma de código Para que puedan participar de cualquier lugar del mundo ¿Ok? Si te gusta Mbappé Si crees que en algún momento va a ganar el Balón de Oro Rompe ese botón de like, suscríbete Participá del sorteo Y vamos a salir a cancha ¿Sabés que me la voy a jugar por acá, no? Me la voy a jugar con línea de 3, hermano Un Mbappé de capitán sería fantástico No Vamos con un Kun Agüero, papá Y ahí tendría que venir Mbappé Quise abrir el extremo y toqué el MI Bien, me gusta Listas cartas Bernard la rompe Felipe Anderson no lo probé Voy a elegir a Felipe A ver quién se viene del extremo izquierdo Explícame cómo hago para no elegir a Neymar Felipe Anderson es brasilero Por lo cual me sirve Y este por este Me suma 7 de química Estamos bien Ahí con un Casemiro Se arma lindo lío Ojo con este food draft Recién arrancamos Arranca Banca la ceba que recién arrancamos ¿Me hiciste foco? ¿No te digo que me pongo happy y siempre me hacen el amor? Queremos a Emba Necesitamos a Emba If de la semana Quiero probarlo a Hernández también Lo quiero probar a Hernández porque Lo mandas ahí Hace el link con brasilero Y como que Como que qué A ver acá Yo pensé que era extremo Y lo tengo a Emba Emba adentro Hermosa carta Por el amor De Dios Es el primer If Ya tiene 97 de ritmo Esta carta va a ser tipo Hola ¿Me das a Emba If? Boludo Bestialidad Bestialidad Lo vinimos a buscar Y lo tenemos A ver acá como completamos Si Marés Ojo porque Podría venir bien Hay un city Sterling Es inglés Lo voy a elegir Porque podemos llegar a meter algo Inglés Más que de Argelia Argelia O Tujeria A ver A ver A ver Bueno Brasilero Me recontraresirve Un Thiago Silva Sería atómico No vino Me la voy a jugar Por acá Por algún español Chicos A ver acá Entiendo que lo mejor Es elegir a David Luiz Para pasarlo al medio Entiendo que lo mejor Es esto El final del draft Me dirá Si me equivoqué O no me equivoqué A ver Arquero Ederson es clave Voy a ir por acá Con Fabricio Español Y Premier De momento estamos así 85-87 No está mal Lo que venimos a buscar Lo tengo en mi bolsillo De estos 5 Hay que meter Alguno bueno La verdad Elijo el de más media No me sirve ninguno 3 de estos 4 Adentro del equipo A ver si podemos Bueno Brasilero Oscar Yo te digo la verdad Yo lo elijo Bien Me gustan los colorcitos Voy a elegir a Callejón Para subir la media Obviamente Callejón Va a ser Muy limpiado Apenas arranca el partido Menino Una banda De jugadores Del sitio Antoine Bienvenido al club Bueno pero Antoine Y Mbappé Como que me llamo Sebastián Que entran A ver acá como podemos Está complicado Mucho brasilero Vamos a elegir Al que más tiene Porque la verdad Es que Otro No me sirve Y reemplazo A un 82 Por un 91 No subo media Pero estoy haciendo Un buen reemplazo Otra cosa no puedo A ver acá Un icono me vendría muy bien Para serte sincero Pero 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 Lo que pasa Que te rompo Toda la química Te rompo Toda la química Con el colorete Más 4 Claro Porque hay un Manchester City Citación Por ahí Que me excita Yo creo que Con un técnico de Premier Podemos llegar a tener El 100 Pero hay que ir de a poco Me sube 86 Este Por este No me vas a subir 87 No Dependemos mucho De esta carta Pero miren los extremos Que voy a tener Para acompañar Al Kun Chicos Y era de esperar Nos la mandaron A guardar El tema es Un técnico De Premier Y metemos Un 186 Más estos dos suplentes Que mínimo Te excitan Técnico de Premier No te pongas la gorra Que hijo de puta Quedamos Ahí Pero te digo la verdad Prefiero salir a cancha Restar dos de química Y salir con Sergio Rambo De una Apenas arranca el partido Lo meto en el centro De los centrales Y salgo a cancha Más Mbappé Y el Duque Hazard Por Sterling Y Anderson Vamos a salir a cancha Vamos a ver como nos va Lo importante es que lo tenemos A Mbappé Y vamos a ver Como juega Bueno Bueno Yo con línea de tres El con línea de cinco Mirá lo que es Esa central es Y es arquero Vamos con la camiseta De la Valencia Vamos de azul Y flechita roja Contra el pelado botón Pero dale Por favor Bien Bien En va a vuela Vuela De verdad En serio Este rival va a ser complicado Chicos Porque mueve la pelota De lado a lado Dejate de joder Trigueros Pero Pero ¿Quién es? Zidane Que no te Que no te Que no te Que no te lo empate Si te llevo a empatar Seguí tirando Todos esos firulos Seguí tirando Todos esos firulos Lo vamos a poner Lo vamos a poner A Mbappé De nueve Uncito abuelo ahí Y no sea cosa Que te termine Sentando en el pinochito Porque venías canchero A ver A ver Las cosas como son Un pibe que juega Un pibe con mucha cabeza Un pibe que tiene la pelota Que no ataca por atacar Vamos a ver si podemos Empatar Y después ganar Vamos a jugar Dale Vamos a jugar Ganamos o perdemos Pero la tenencia Va a ser nuestra Y las situaciones Las vamos a tener Tiene todas las mañas Me cago Zafé chicos Rival duro Rival complicado Va adentro 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 Bien Mbappé querido La primera Que tocó Adentro del área Ahí está El MD El que quería El que fui a encontrar El que perdía 2 a 0 Y el que espero Que se le enfría A mi rival La verdad Que tiene Todas las mañas Habidas Y por haber Un gran rival Zafaste flaco Pero hubiese sido Tan lindo Que entre ahí Tan lindo Mirá 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 Era La cerrada De ojete Del video De hoy Dale boludo Dejate de joder Dejate de joder Dejate de joder Dejá la repetición Flaco Pasame la pistola Bien por la cara Pero mostralo Segundo gol Que me haces así Uno con Trigueros Y este con Salah Da Encima rebota Tenés un ojete Tenés un ojete Pero jugamos Contra un gran rival Con mañas Con mucho ojete Con dos goles De circo Con Perdimos Vamos a ver Esas recompensas Que nos tocan Hemos probado en papel Una carta Que va a valer Un huevo Por la efectividad Por la velocidad Por su regate Y porque tiene un high Por las nubes Que lo merece siempre Espero que les haya gustado No olviden Like, suscribirse Y hacerme el aguante Recuerden que en la descripción Hay un sorteo Por un FIFA 19 Música Gracias por ver el video.